Ando con la frente en alto Tengo juntas para echar las platicadas Cuentas claras y las amistades largas Ya saben mi tonta que no hay que confiar Y ahora que andamos contentos Vámonos al rancho Que la morra ya nos están esperando Písela al camarón pa' llegar Y ya saben plebada que yo siempre soy primera Que se vayan encuerando aquellas huelas Que están operadas luz del más Desde chico soñaba con todo esto Gracias a ellos siempre ha habido respeto Con los grandes señorones que hay por ahí No me gusta recargarme con las charoleadas Porque yo también traigo varias plebadas Que están listos todos pa' accionar Yo también fui alumno de esa vieja escuela Del abuelo salgo y también de mi abuela Pero mi maestro fue mi papá Mi trabajo derecho y mi palabra la sostengo Sono con amigos que son verdaderos Solo hay que expulgarlos porque ya no hay Saludcita de la buena todos brindaremos Por los triunfos que nos hemos merecido Y muchas gracias por darnos tu amistad A la orden siempre estoy con mis amigos No hay más costo que un preservativo Y mis dilemas es que no se diga más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!